Muy buenas amigos, hoy empezamos nueva serie, empezamos una serie de Battle Chasers Es un juego que salió hace ya un tiempecito, pero hasta hoy No lo he jugado Cuando salió me pareció un juegazo Y ahora que lo he jugado, me lo parece aún más Los directos ya sabéis que son de 4 a 6 en la plataforma morada en 3 semanas Y los domingos a las 6 de la tarde tenemos el eventazo y los directos pepinos En Youtube Y como no todo el mundo tiene la plataforma morada También resubiremos los capítulos aquí, en Youtube Si queréis disfrutar del juego y descubrirlo conmigo Quedaros porque empezamos ahora mismo Ah bueno, esta es la presentación Que está muy chula también Agarraos ¿A qué estás esperando? Responde ¿Con qué? Es una nave de sigilo ¿Esto es sigilo? Haz algo Siempre me toca a mí Estos jóvenes no saben lo fácil que lo tienen Nos abordan Guli, bajo cubierta ¿Te rompes más fácilmente que yo, recuerdas? ¡Vienen más! ¡A favor! ¡Oh no! Guli ¿Qué? ¡Vale red, parece que solo estamos yo y... ¡Predisible! ¡Cómo está el capitán! ¿Vale? Ahora sí que empieza el juego Aquí estamos Con la... El chico chica este El niño No sé para qué sirve esto Pero lo veremos Nos hemos separado Hay que mostrar a los coleguillas Vamos a por ellos ¡Bretto! ¿Estás bien? Sí, te encuentras mejor Llevas varias horas descansando Supongo que no estaba preparada del todo Para ese cañonazo Estabas soñando o saltaste de la nave Eso hice ¿Cómo llegamos al suelo de una pieza? Nolan Atravesamos un portal que abrió El viejete Para colocarnos en el suelo solo con heridas leves El golem también mola ¿Entonces qué le ha pasado a él? No lo sabemos Me encanta, tío, el puto golem Garrison también atravesó el portal Parece que Mónica ha desaparecido Junto con Nolan Garrison ya ha ido a buscarlos Seguro que estás lo bastante bien Para moverte Sigo mareada, pero no tenemos tiempo que perder Es una chica, es una chica Primero, deja que cure tus heridas Un poco más Luego nos reuniremos con Garrison El golem es como un support ¿Sabes? Si le damos al espacio Ahí no nos lo explica, ¿vale? Para cambiar de personaje y tal Sanar al grupo Prueba de seleccionar y sanar al grupo Perfecto Otra vez Vamos a ir para aquí arriba A ver qué hay Digo, eso ya lo hice Jugué 40 minutitos Pero tampoco vence mucho Me dediqué más a investigar un poquito Cómo van los juegos, los comandos y tal Oh Esto es equipo, ¿no? ¿Ya? Mirad, aquí defensa física Defensa mágica Me mejora, tío ¿Y esto? Ingredientes diversos posados en artesanía Otis, tal, armas Vale, y le hemos mirado cositas Poco a poco con el tiempo Vale Genial Ok Ahora sí, seguimos Están muy chulas las peleas Me mola el rollo que sea así Esto, por aquí es de donde he venido, ¿no? No sé Joder, macho Menos mal que ya lo hice esto, ¿eh? Vale, bueno, para arriba Vale Primera batalla Vale Hay habilidades Y Se carga una especie de ira O de sobrecarga Cuando usamos Los ataques básicos, tío Eso vale la pena Empezar con ataques básicos Y después meterle algún Alguna habilidad, ¿no? Para no gastar el mana Para guardar el mana Si ves que el enemigo es muy fuerte Usas el mana directamente Y te safas con él, ¿vale? En este caso No creo que sea muy Joder Para usar por encima De los símbolos de estado En combate O en la mazmorra Para obtener más información Acerca de los beneficios Y los perjuicios Ok 4 puntos de daño De perforación Cada Por cada impulso Cada impulso Entiendo que es cada ataque Cada turno Pacíficazo, chaval Ya lo rematamos, ¿no? Como mola el robot Cuando pega, tío Está guapísimo Anillo De espadas de hierro A ver, anillo ¿Al golem o a ella? Al golem le voy a usar Daño extra y vigor A ella El golem lo voy a usar Para el healer, tío Principalmente Vale Gersonite En busca de Mónica Y Nolan Perfecto Deberíamos ir En esa dirección Pero genial Seguro que están bien Segurísima Pero deberíamos darnos prisa Por si acaso Ok, entendido Let's go Otra batalla Vamos a usar Una skill del chaval Aunque sea gastando Para verla Las skills de Harrison Que es lo que vi Antes de hacer el juego Fue lo que dije Vale Este juego va a morar Brutal Me gasto un maná Inútilmente Dos hierbas Dos hierbas Otra polpa Ligeramente brillante Dos espadojas L喝 Pero nosotros No, no, no No, no Vamos a llegar Vamos a empezar Blanco Vale, otra armadura Para la tipa esta Me mejora también Por otro ataque pierdo dos Pero defensa y vigor gano Me lo voy a poner por ahora Es el azul Supongo que el azul es mejor que el verde Depende de que juego Después lo miraré, es la rareza del objeto Vamos a por la paposa esa Hay que subir de level Hay que entrenar Deja no un segundito A ver Vale Perdonad A la, a tu casa Mineral de hierro Espadoja Dos piezas de corrientes Vale ¿Y este bicho? No, voy a cierre aquí Tocamos ¿Qué hace esto? Un 50% del daño de un sufrido Eso está muy bien Otorgo un escudo de daño a un aliado ¿Ves? Teneres un super este Para hacer Para hacer Matriz de defensa Obligados Sale a 54 Es muchísimo Vale Ir en mazaña por el escudo Olé Vamos a darle a este bicho ya Quiero probar El arrasar No está mal Pega bastante también El puto golem Papá me enseñó esto Todo ya Bueno Míralo Ahí está Gatsu ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Quizás Pero con peores resultados Eres muy valiente Pero recuerda No comprendemos del todo El poder de los guanteletes De tu padre Debes tener más cuidado Con ellos Yo No tenía elección No Supongo que no Creo que intentaba Darte las gracias ¿Has encontrado Alguna señal De Mónica O Nolan? Me encanta El gancho Y este pueblo parece abandonado Hay luces en el horizonte Al este Quizás sea una ciudad Deberíamos investigar Si han sobrevivido Seguramente hayan ido En esa dirección ¿Cómo que sí? Nolan nos salvó También puede salvarse A sí mismo Seguramente Tengas razón Vamos a buscarlos Vamos a por ellos Vamos a buscarlos Vale Ahora cuando pueda Voy a cambiar el personaje primario Quiero 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 que sea El El gancho Tío Míralo 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 Tiene muy poca vida Tío Eso sí que No La sobrecarga Se muestra en rojo Junto a la barra de maná Se genera Se genera al usar acciones normales La sobrecarga se consume En lugar del maná Y se utiliza para obtener Efectos adicionales Con algunas habilidades Sin embargo Desaparece el combate Así que acuérdate De usarla mientras puedas Vale Vamos a hacer un básico Primero Mira Esta 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 Consume hasta el 40 Hasta 40 de sobrecarga Inflinge 44 puntos de daño Y añade 0,2 Al daño Por cada punto Sobrecarga usada Esto debe ser bastante Golpe Golpe Reagrupador 34 puntos de daño Incrementa la aceleridad De todos los miembros del grupo Un 10% Durante dos turnos Tirrajar Inflinge 18 puntos de daño Al objetivo Y a un enemigo cercano Cuando hay un par de joven tíos No me Ese Está guapísimo tío El pavo este Venga Dale 22 Chaval El otro pega 13 ¿Sabes? Venga 16 eh No pega poco ya la niña Sí Más Venga Vale Ahí va Con un básico Uh Criticazo 39 enano Madre mía El bicho Buenas tardes Señor Katana Giratoria ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte Por los páramos De aquí Ey Que me olvido de esto Vale Creo que la ciudad Me viva hasta justo Del norte de aquí Vale Quizás deberíamos Ir allí Antes de ir por la noche Perfecto Vamos para arriba El valle Esta es la ciudad Ese debe ser Correcto Veo algunas luces Pero no hay gente ¿Dónde está? Ya habíamos Aburrido unas cuantas puertas Ok Tenemos aquí una quest Abre ¿Eres el herrero? Puede ser Ya lo ¿Quién demonios sois? Una forma brusca De saludar A unos forasteros Al ser forasteros No sabéis Lo bruscos Que somos Por aquí Supongo Que lo descubriremos Pronto Sí Hay que tener La piel dura Para sobrevivir En una isla perdida Como esta Así me gusta Que moderes Que moderes Hablando de islas perdidas ¿Cómo habéis acabado aquí? Llegamos en una aeronave Al acercarnos Unos piratas nos emboscaron Vale ¿Y cómo lo sabes Tepao? ¿Que no eran piratas? Ah Perdón Perdón Solo son matones Con ínfulas Pero últimamente Están dando mucho La lata Ya ya Ni que lo digas Bandidos ¿Para quién trabajan? Bueno Siendo bandidos Para ellos mismos Básicamente Dicho esto En las últimas lunas Se han comportado De un modo distinto Oh Menos alocados Más Organizados Tienen un líder A los pocos Que quedamos Nos tiene un tanto Preocupados Nos separamos De unos amigos Durante la batalla Creemos que quizás Los tengan ellos O sepan donde están Nos gustaría charlar Con ellos Charlar Unos cuantos Alfeñiques Vinieron a armar Jaleo El pasado amanecer Acabaron huyendo Por el camino del sur Bien bien Los del pueblo son chungos Podéis ir por ahí Si creéis Que encontraréis A vuestros amigos Si no Lo lamentarán Es que el Harrison Es la puta polla Estad atentos Deben de tener Un campamento Por allí ¿Interrumpes Mi trabajo? Hablemos Pronto Como digáis Vale Eso es todo Ok Ok